La troncal de Transmilenio que debería inaugurarse hace cuatro años entre el sur de Bogotá y Soacha ya casi está lista, pero los transportadores y la gobernación no tienen la misma fecha de inicio. Felipe Romero. Silvia, las pérdidas por sobrecostos se calculan en 25 mil millones de pesos, pero ahora se sabe que mientras los diseños originales se calcularon para 70 mil pasajeros, tendrán que modificarse para recibir al menos unos 300 mil. El secretario de Movilidad de Cundinamarca aseguró que la puesta en marcha de la primera fase de Transmilenio en el municipio de Soacha será en diciembre. Son cuatro estaciones las que se tienen previstas en la fase 1, esto significaría que más o menos a la altura de San Mateo van a estar los buses rojos circulando. Sin embargo, Transmilenio maneja otras fechas, debido a que cree que solo hasta el 2014 estarían las adecuaciones necesarias de las cuatro estaciones que actualmente están abandonadas y deterioradas. Enero del 2014 entraría en operación Transmilenio hasta Soacha. Transmilenio, que debió estar listo en 2009, cuyas obras comenzaron en 2007, cumplirá cinco años de atraso y 24 mil millones en sobrecostos. El convenio de cofinanciación inicial estaba por el orden de los 95 mil millones de pesos y la indexación que se ha venido dando desde la firma del convenio en el año 2008 por los ajustes del precio del consumidor a la fecha, pues da la nueva cifra de 119 mil millones de pesos. Para el Consejo Municipal de Soacha existe un problema más grave que los sobrecosos y los atrasos en las obras. Aseguran que el sistema entrará colapsado. En el año 2012 se hizo un estudio para la llegada de Transmilenio al municipio, donde manifiesta que va a movilizar alrededor de 70 mil personas día. En el año 2005 se actualizó el estudio y quedó para 180 mil. En este momento se tiene que realizar un nuevo estudio, teniendo en cuenta que con la llegada de las 140 mil viviendas al municipio, tiene que movilizar alrededor de 350 mil viviendas. Transmilenio cree que esto no sucederá. Es cierto, hay alguna preocupación en el sentido de que ha crecido mucho la demanda, pero Transmilenio está en capacidad de ir modulando los servicios. En 15 días se abrirá la licitación para contratar los estudios y diseños de las fases 2 y 3 de Transmilenio en el municipio, cuya construcción comenzaría en 2015.